También permanece estable de salud los dos agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas que fueron atacados durante un operativo antinarcóticos en el que perdió la vida el agente Lorenzo Ubrí Montero en el municipio de Baní. El capitán Felipe de Jesús Jiménez y el agente José Marino resultaron heridos junto al oxizo en una acción contra el microtráfico en el sector Pueblo Nuevo. Uno de los heridos fue trasladado al Hospital de las Fuerzas Armadas y el otro está recluido en un centro de salud en Baní. El cuerpo del agente Ubrí Montero fue trasladado a Elías Piña para recibir cristiana sepultura.